Música 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 ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Marina ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! Esto va a estar ¡Cabrón! Esto va a estar impresionante Pero mírame esta mujer, por dios Cuando yo me suelto el pelo Cuando me muerdo los labios Se junta el pan con el queso Se ponen afrodisiacos Y hoy los tengo el jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, yo me saboreo Y le echo leña al fuego como es ¡Ay, qué rico es saber! Estamos en el foro grabando el video Fantástico, tres mujeres poderosas Es una cosa impactante Por favor México, Perú, Colombia Invitadas Invitadas por esta Peruanita Estoy un poco más special Prepárense cabroncísimos A representar a todos los latinos Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Y no es mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Y no es mal que estoy soltera La lía Nadie que me estrese Nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Ya estoy bien soltera y soy feliz sin compromiso ¡Ey! Flaca la flaca Flaca, la flaca Flaca la flaca Flaca la flaca ¡Epa! Luego tengo el hack entre la espalda y la pared Me cuido en mi man Como Reina de ajedrez Mientras lo veo veo Más me saboreo, le echo leña al fuego, como ve Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Gracias, Diosito Qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Vibra Safari Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda Ya no hay palabra que me confunda No, ando suelta como gavete Estoy en modo de si no te gusta, vete La leona está lista para darse su banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete Que cuento detrás, baby, ya son siete Los que quieren que mami le des su tete Su foto pa' que el otro te respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar Cuando estoy puesta pa'l amor Solo quiero un poco de calor Me volví así, yo no era así Hoy no se va a salir a dormir Porque cerca me se jode y se ve Yeah, yeah, yeah Porque cerca me se jode y se ve Porque cerca me se jode y se ve Casi te fero voy a salir a laывать ¡Vamos! ¡Haz chitled! ¡D espectacular cariños, les va a encantar stay tuned